Usted, amigo, que vive en Amozoco, que vive en esas colonias hacia el oriente de Puebla, hoy hay Feria de Empleo y Martes Ciudadano en Amozoco con la presencia de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Saludo a su titular, me da gusto verlo, Gabriel Viestro Medinilla. Gabriel, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy bien. Qué gusto verte. Muy buenos días. Muchas gracias. ¿Qué habrá en este Martes Ciudadano y Feria de Empleo en Amozoco? Así es. Bueno, pues estamos ya en Martes, este Martes Ciudadano, así como tenemos los servicios de la Secretaría en el Callejón de la 10 Norte, atrás del Centro de Convenciones, vamos a estar en Amozoco y vamos a llevar Feria de Empleo con 15 empresas, empresas certificadas por el Servicio Nacional de Empleo con empleo formal, es decir, con todas las prestaciones, con seguridad social, etc. Entonces, para todos nuestros amigos, amigas de Amozoco, no hay pretexto, viene la Feria de Empleo, pero además llevamos el módulo del Servicio Nacional de Empleo con más de 10 mil opciones que pueden ser en la zona metropolitana de Puebla, en otras áreas del Estado, en otros estados de la República y hasta en el extranjero. Entonces, todos los empleos que ofrecemos son formales, con prestaciones de ley, vamos a estar de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la explanada de la Presidencia Municipal de Amozoco. Y si no les da el tiempo, si no alcanzan, vamos a estar el jueves en el Callejón de la 10 Norte, atrás del Centro de Convenciones, Puebla de San Francisco, con otra Feria de Empleo, nuestra Feria de Empleo número 22 sería. El viernes, justo anduve en ese callejón, atrás del Centro de Convenciones, donde está el acceso a la Secretaría del Trabajo, más o menos 3 y media de la tarde, y vi a un grupo importante de personas, a lo mejor 100 personas sentadas ahí, ¿también tenían actividades de promoción al empleo? Sí, por supuesto, tenemos muchos reclutamientos, por ejemplo, tenemos este día, tenemos el día jueves y el día lunes reclutamientos, por ejemplo, plazas operativas, plazas operativas 25. O sea, ¿qué hacen las empresas? ¿Las empresas le piden a ustedes que los ayuden en este proceso de reclutamiento? Así es. La empresa nos dice, por ejemplo, en este caso, tengo 25 plazas operativas, ayúdanos. Nosotros promovemos y en este caso, el 10 de julio, tenemos ese reclutamiento con el personal de la empresa, en este caso es una empresa de fabricación de productos de higiene, y van, va la gente, nosotros le ayudamos con todo el procesamiento de la documentación, y muchas veces la contratación es inmediata. En ese mismo momento se hace la contratación. ¿Cómo se entera la gente de estas actividades que son periódicas? Es decir, las tienen de manera permanente. Así es. Bueno, pues en la página, la página es ST, ese de Secretaría, tdetrabajo.puebla.gob.mx, en Facebook, en Twitter, hasta en Instagram y en TikTok tenemos ya cápsulas para que la gente se entere de lo que hay muchas veces en tema de hotelería, para la Riviera Maya, para Los Cabos, para Nuevo Vallarta. Sí, claro. Ahí metemos todo eso, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas. Hoy en Puebla hay empleo, hay empleo formal, bien pagado, solo se tienen que acercar. Entonces, hoy en Amozoc, supongo que en el Zócalo de Amozoc. Así es. Zócalo de Amozoc. En la clase de la Presidencia Municipal, sí. De las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, y el jueves aquí en Puebla, en el callejón de la 10... Norte. Norte. Atrás del Centro de Convenciones. Atrás del Centro de Convenciones. Así es. A un lado del Hotel La Purificadora. Gabriel Biestro, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias y a la orden. Como siempre, lo importante es que la gente, cuando busque trabajo, siempre los que han buscado trabajo o hemos buscado trabajo, si a la primera no sale, que no suelten el hilo con la Secretaría, que sigan yendo y van a ver que vamos a encontrar el trabajo que están buscando. Éxito, muchas gracias. Muchas gracias. Gusto saludarte.